La vida es un hombre, yo no lo perdiendo Quisiera llorar, quisiera que a mí me esté viviendo El día de hoy, suspira contente Amor, contente vos, que a mí no sigo sin amor Y al verte en el sol, triste, no lo perdiendo Quisiera llorar, quisiera morir, que a mí me esté viviendo La vida es un hombre, suspira contente Amor, contente vos, que a mí no sigo sin amor Y al verte en el sol, apuesta en la luz del viento Quisiera llorar, quisiera morir, que a mí me esté viviendo Amor, contente vos, que a mí no sigo sin amor Amor, contente vos, que a mí no sigo sin amor Amor, contente vos, que a mí no sigo sin amor Amor, contente vos, que a mí no sigo sin amor Amor, contente vos, que a mí no sigo sin amor Amor, contente vos, que a mí no sigo sin amor Amor, contente vos, que a mí no sigo sin amor Amor, contente vos, que a mí no sigo sin amor Amor, contente vos, que a mí no sigo sin amor Amor, contente vos, que a mí no sigo sin amor Amor, contente vos, que a mí no sigo sin amor Amor, contente vos, que a mí no sigo sin amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!